¡Hola! Bienvenidos a tu espacio podcast trayecto. Dani, ya es nuestro cuarto episodio. Sí, nuestro cuarto episodio es lleno de datos muy interesantes. Les queremos platicar que esta semana tuvimos la oportunidad de viajar a Terminales de Querétaro y Ciudad de México, donde grabamos material muy interesante y que estoy seguro les va a ser de mucha utilidad y de conocer un poquito más acerca de las empresas trayecto. Es que es correcto, Dani. Para eso la finalidad de este podcast es visitar, que los demás compañeros conozcan las terminales y datos interesantes de partes del camino. Vamos a empezar. Vamos a empezar por Bobo Guita y le damos un resumen de lo que va a haber de este episodio. Vamos a hablar del deporte, del fútbol. Y es del torneo de fútbol que está llevando aquí con las empresas que están en el área metropolitana de Monterrey, de todas las empresas donde no les voy a adelantar algo más hasta que lleguemos a esta sección. Ya, ya, ya. Va a ser el primero, Dani, espera. El primero y no quiero adelantarles datos. Y luego también, SIP. Sí, tenemos lo del SIP, el sistema de lavado de pipas en la terminal de Minerva en San Juan del Río, donde es un tema muy interesante. Y terminamos con una entrevista, Dani. No, nos faltan las partes del camión. Ah, sí, cierto. Y las partes del camión que ayudan a la transportación de alimentos, pero ahorita les vamos a explicar ese detalle. Y, por último, la entrevista con nuestro compañero Rubén Mendoza, donde nos va a platicar acerca de toda su trayectoria durante estos años. ¿Cuántos años, Dani? Me parece que 18 años que ya están en la empresa. ¡Guau! Y, pues, sí, hace un buen tiempo. Y es una historia muy interesante de superación y de crecimiento dentro de la empresa. Deja tú, ¿qué historia no nos va a contar? Así es. Entonces, pues... ¿Te parece si comenzamos esta sección? Sí, vamos a comenzar. Vamos a ver. Oye, Ale, pues te quiero platicar acerca del torneo de fútbol que está llevando en Monterrey con las empresas del área metropolitana. Incluyendo ya ahora todas... Bueno, más bien... Es varonil y femenil, ¿verdad? Desde hace unos años ya ni la empezamos a hacer como una sola empresa con las empresas de GTM y la Armex. Y ahorita ya como trayecto ya estamos formando un solo equipo, ¿no? Y hablando de equipos, también les comentamos que, como dato, esta edición del... ¿Del fútbol? Del fútbol, o sea, del premio. Pacto, algo que nunca había pasado, ¿verdad? Más en el equipo femenil. Así es. Porque anteriormente se formaban dos equipos, ¿no? Sí, dos equipos. Realmente era el de GTM y la Armex y ahorita se formaron cuatro equipos. Entonces, pues eso habla de que cada vez más compañeras se animan a participar en... Aquí puro deportista, Dani. Es que también hay que implementar el deporte, que es muy importante. Y esto nos ayuda también, o va de la mano junto con programas como Mejórate, que hace poco se abrió la inscripción. Oye, ¿tú te inscribiste? Yo me inscribí al Mejórate, creo que es necesario. Yo también me inscribí. Espero que cámaras que vean los cambios. Y pueda hablar así. Ah, pero mientras les platicamos esto, pues Víctor ya le está pasando las imágenes del... De todo lo que se ha vivido, ¿verdad? Durante esta vez. Así es, de los partidos de algunas fotos que se han vivido. Muy bien. Oye, ¿y también nos faltó de hombres? ¿Cuántos equipos son? Eran... Bueno, no dirá, son. Son doce equipos, equipos varoniles y cuatro mujeres. Entonces, ya es un... Son equipos, pues ya más grandes, ya mucho más gente que... Mucha competencia. ¿Verdad que no? También en lo recreativo, ¿no? Sí. Ni en convivir con tus compañeros y tener tiempo libre y aparte estás... Y fomentando el deporte y la buena... Haciendo ejercicio. Pero bueno. Y en esta sección de Entérate, Dani, hay que platicarles lo que nuestro compañero Yoshimán nos explicó, ¿verdad? Sí, fueron... Fue algo muy interesante. Les queremos platicar, pues, desde que llegamos. Ellos nos dijeron, ah, para entrar a ese lugar, a este sistema, hay que ponerse, prepararse con zapatos de seguridad. Sí, oye, nos hicieron, ¿verdad? Con todo el equipo de protección personal y de... Este con el objetivo de mantener la inocuidad. Recordemos que Minerva transporta dentro de las pipas, transporta alimentos. Entonces, pues, es necesario mantener la inocuidad del equipo. Entonces, por eso nos vistieron muy, muy protegidos para, pues, no dejar... Hasta con lentes, cubrebocas, zapatos de seguridad, ¿verdad? Así es, chaleco y muy, muy protegidos para no dejar ahí alguna, alguna... Y guantes también, ¿eh? Sí, me acuerdo. Entonces, es algo que es muy interesante y, pues, ya lo explico más y... Mejor que nuestro compañero Yoshimán nos explique. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Manuel Yoshimán Calderón Castrejón y estoy a cargo del área de lavado y sanitizado de base TMI aquí en San Juan del Río. Nosotros nos encargamos principalmente de lavado y sanitización de los transportes, en este caso, pipas y tanques de grado alimenticio, y estamos certificados bajo la norma FSC 22000, la cual nos pide garantizar la inocuidad del producto que nosotros transportamos. En este caso, quiere decir que no nos genere un daño a la hora de tener contacto con el producto o ingerir este producto. Nuestro proceso inicia desde que recibimos el agua, que viene de red completamente, nosotros almacenamos esta agua cruda y tenemos un proceso de cloración y ahí es donde empieza nuestro sistema de puntos críticos para controlar este tipo de cloración. Esta cloración nos va a asegurar que no tengamos algún microbio, alguna contaminación en el agua, la cual inicia nuestro proceso. Nosotros recibimos esta agua, cloramos y de ahí nosotros filtramos esta agua para poder iniciar nuestro proceso de lavado. Una vez que nosotros filtramos esta agua, llega a nuestra bahía, en este caso, nosotros contamos con una bahía de tres carriles. En estos tres carriles, nosotros ingresamos los tanques que vayamos a lavar o sanitizar y tenemos dos procesos de lavado, el lavado manual y el lavado automático o SIP. El lavado manual consiste completamente de un vaporizado, nosotros o nuestro personal se encarga de conectar el vapor encima de las pipas y se hace un vaporizado interno de la cápsula para nosotros así asegurar esta inocuidad que les había mencionado. Nosotros tenemos ciertas especificaciones para poder cumplir con esta norma, en este caso un ejemplo sería nuestra temperatura, que es un punto crítico, la cual manejamos a unos 82 grados, por así decirlo, y eso nos garantiza que todos los microbios y toda la contaminación presente se eliminen. Entonces, hablando también del otro lavado automático, contamos con un sistema SIP. Este sistema SIP, introducimos nuestro cono de SIP, le llamamos, adentro de nuestro tanque y él se encarga de hacer todo el proceso, no necesitamos, en este caso, de nuestro personal para completar el lavado. En las tolvas nada más tenemos un barrido y es una limpieza en seco, ya que transportamos almidón y eso solo retiramos el residuo y puede seguir con su trabajo. Mi nombre es Manuel Yosimar y, como les menciono, estoy a cargo del área de lavado y fue un gusto explicarles estos datos hacia ustedes. Oye, y también, acabando, recuerdo que en esa cápsula que tuvimos... Que tuvimos una visita en San Juan del Río, ¿verdad? Así es, en la visita de San Juan del Río, acabando justo la cápsula del SIP, en un camión de Minerva, por suerte, que tiene una especie como de cajita, que ahorita la van a ver a detalle en el video, y otro camión que tiene como una especie de manguerita. Entonces pregunté con nuestro compañero de mantenimiento, que también ahorita lo van a conocer, les voy a explicar a detalle qué función tiene esos dos zapatitos que yo no he visto en ningún otro camión de trayecto. Entonces me hace muy interesante. La verdad que sí, es muy interesante, Ani, y aprovechando este viaje y pues que nuestro compañero nos recibió muy bien, la verdad, estamos muy agradecidos de cómo nos recibieron en las terminales, en las visitas que tuvimos. Sentimos muy bonito el recibimiento que nos dieron, ¿verdad, Ani? Sí, y que nos vean en el podcast, entonces les agradecemos que nos vean. Y pues, ¿qué te puedes ir con la cápsula? Bueno, muy buenos días. Yo soy Heriberto Cruz Cortés, soy supervisor del área de mantenimiento. Les voy a dar una pequeña explicación de lo que es el funcionamiento del IGRAPAC, que es el equipo que ocupan para la descarga del producto que nosotros manejamos, que es un producto alimenticio. Es el cual, el equipo que nos permite la descarga de lo que es el tanque hacia atrás, que lleva igual una bomba de descarga, que es la que comienza a trabajar con la presión que manda el equipo hacia atrás. Entonces, el IGRAPAC lleva un funcionamiento de una toma de fuerza con una PK, que es la que manda la presión al aceite, al equipo de tubería de lo que es hidráulico del tanque hacia atrás. Es donde hay unas válvulas que se accionan como una válvula de potencia, una válvula de direccional para la descarga y carga del equipo. Bueno, y en este otro equipo también manejamos un sistema de descarga para las tolvas, que manejamos con un sistema de soflador, que igual lleva un funcionamiento con toma de fuerza, que es el que hace funcionar el soflador para hacer la descarga de lo que es la línea de la tolva, que es lo que manejamos el producto alimenticio de almidón. Y lo tenemos que accionar con un soplador. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Y me despido de ustedes, un servidor, Heriberto Cruz Cortés. ¡Gracias! Hablando de empresas, quiero mandar un saludo a la terminal de Querétaro de San Juan del Río, porque la verdad nos recibieron súper, súper, súper bonito, que hasta mi corazón se puso muy solido. Fue algo muy cálido su recibimiento. Y pues les damos las gracias por Time for Facilitarnos el equipo y la gente muy dispuesta. Y todos los participativos. Exactamente, muy dispuesta para generar el contenido que les llevamos para todos ustedes. Muchas gracias. Es correcto, Dani. Y vamos a iniciar esta sección de Gente con Trayecto, donde vamos a hablar sobre la entrevista que tuvimos con nuestro compañero Rubén Mendoza, donde nos va a hablar sobre su trayectoria en la empresa. Así es, él es nuestro compañero de la terminal de Escapotzalco, la empresa FEMP. Y pues a lo largo de esos 18 años ha crecido, ha ampliado sus conocimientos y pues nos dejamos que mejor Rubén nos explique sus trayectorias y nos platique acerca de todo lo que ha vivido en estos años. Veamos el video. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Rubén Velázquez Mendoza. Ya llevo aquí 18 años en esta empresa. Nos ha sustentado a mí y a mi familia. Tengo mis tres hijos, gracias a Dios. Andan elaborando, ya están grandes y pues ahí le andamos echando ganas ahora sí que al trabajo, ¿no? Yo inicié en ala de auxiliar de reparto. Hubo la oportunidad y me subí al montacargas de operador de montacargas. Aquí aprendí a manejarlo, a manejar el montacargas. Andaba yo allá afuera, ¿verdad? Afuera de auxiliar de reparto con los operadores. Aquí poco a poco fui aprendiéndoles, diciéndoles a los compañeros, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo le haces? Y a los montacarguitas anteriores ya me van a te diciendo, mira, hazle así, hazle así, súbete, no te pongas nervioso, manejalo de esta manera, de esta forma. El ambiente está tranquilo, está tranquilo el ambiente. Ya llevo bastante tiempo y pues he conocido varios compañeros. Pues aquí me ha gustado, ¿no? Porque es trabajo tranquilo, calmado y todo está perfecto, ¿no? Gracias a Dios que Dios nos puso en esta empresa y pues seguiremos elaborando hasta que Dios diga. Dani, ya se llegó el cierre de este episodio. Así es, esperamos que en este episodio hayan tenido la oportunidad de aprender algo nuevo junto con nosotros, hayan conocido un poquito más acerca de las terminales y pues es todo muy interesante y divertido también este podcast. Es correcto, Dani, la verdad que fue un podcast de mucho aprendizaje y aprendimos hasta nosotros, ¿verdad? Sí, es algo que yo no sabía y fue muy interesante esto. Entonces, pues, síganos en nuestras redes sociales, por aquí van a estar en la descripción en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube y al canal de Spotify. Sí, recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y también en Facebook. Vamos a compartir en ligas para que nos puedan escuchar y ver este nuevo episodio. Así es. Y pues nos despedimos, Dani. No me quiero despedir. Sí, híjole, yo tampoco. Se me hace muy interesante todo este contenido, pero pues en un mes más, esperen la siguiente emisión y les traemos más. Ah, se vienen cosas muy, muy interesantes. Es correcto. Que grabamos en este viaje que les vamos a presentar en el siguiente episodio. Es correcto, Dani. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.